hola muy buenas a todos chicos y chicos qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos de nuevo a world of warships hoy para hablar ya de lo que va a ser la nueva línea de portaaviones de eeuu en este caso van a ser tres portaaviones que van a ser el otro por aquí no sale por aquí dónde está esto bueno tenemos el york town en tier 8 tenemos el sx en tier 10 y también teníamos otro que dejadme mirar dónde estaba porque aquí el independence vale aquí estaba entonces tenemos el independence es este de aquí el york town que es el protagonista del vídeo de hoy y después teníamos el sx que intentaré traeros vídeos vídeo el próximo día si puedo en el directo en el directo de hoy entonces no os ha dado independence porque el independence sí que es cierto que incorpora la función de los escuadrones tácticos pero no contiene el consumible principal y característico de esta línea que van a ser los generadores de humo aéreo así que el independence no lo vamos a tocar hoy solamente lo veremos en el directo sin embargo el york town y el sx sí que equipan esto que es el generador de cortinas de humo que ya vimos cuando hicieron las pruebas con los portaviones de apoyo que teníamos en el caso de los estadounidenses teníamos el tema del humo y en el caso de los japoneses teníamos las minas submarinas entonces es importante en el york town y el sx saber cuándo utilizar estos generadores de humo porque fijaros que con la situación actual que llevo que eso lo haremos ahora dentro de poquito dura un minuto la cortina de humo que es muchísimo tiempo obviamente no es el típico como de un fletcher o de un gerin que dura un montón pero ojo que en un minuto da mucho margen para hacer un montón de cosas o para cubrir aliados durante bastante tiempo aparte el periodo de enfriamiento es un minuto y medio tampoco es tanto y son 10,5 segundos con lo cual si realmente vas muy rápido puedes hacer una cortina de humo bastante bastante larga lo cual puede proporcionar no solamente cobertura para aliados sino que como dijimos ya en los vídeos de probando los este tipo de portaaviones en su momento puedes hacer que un aliado avance un montón de terreno cubierto por este humo entonces empecemos primero por lo básico luego iremos a la partida el york town blindaje importante no es un portaaviones con cubierta blindada fijaros son 25 milímetros del grosor del blindaje por lo que quiere decir que se le puede penetrar la cubierta con otros portaaviones seguramente los alemanes pueden penetrar perfectamente la cubierta porque sólo son 25 milímetros no es no es como otros portaaviones que tienen la cubierta mucho más blindada blindaje de aquí ya no vamos a decir nada únicamente aquí tiene un poco más son 38 nada que decir gente entonces el ocultamiento full camo se pinta 13 creo que creo que es full camo como lo llevo dejadme mirar a ver no no llevo full camo pues 13 kilómetros se podría pintar a menos pero honestamente tampoco creo que sea necesario con 13 está bastante bien entonces directamente 34 nudos de velocidad not bad vamos a ir a lo que realmente interesa que es los escuadrones el principal va a ser este los bombarderos torpederos con la escuadra que son dos y son ocho aviones por escuadrón y creo que lanzan así dos torpedos por avión son cuatro torpedos de ataque vale son dos dos aviones dos torpedos cada uno así que son cuatro torpedos problema bueno son 165 nudos pero el tema está que los torpedos son lentos vale son torpedos que van a 43 nudos el alcance es de 3,5 kilómetros así que realmente es muy poco son torpedos que tienen que estar muy cerca realmente para para golpear así que bueno lo típico que no habíamos visto ya pues con el con el midway que hemos visto con el lexington es entorpedos estadounidenses bastante lentos sin embargo pegan 3600 cada uno y tienen buena probabilidad de inundación así que quieras o no aunque aunque pegues poquito si puedes inundar pues ya farmeas el daño con esto también tienen la consuelo de curación que en este caso dura 10 con es un 10 con 5 por ciento con todas las mejoras y todo hay que tenerlo en cuenta cinco segundos de tiempo de consumible con la configuración que llevamos y todo después que tenemos si entramos a los escuadrones tácticos tenemos los aviones de ataque alto explosivo con cohetes del tipo tiny team de acuerdo los mismos que podemos encontrar en el en el midway es decir torpedos que meten un montón 78 milímetros de blindaje con un 33 por ciento de incendio y que cada uno pega 5 mil 400 ya lo sabéis para objetivos grandes y lentos normalmente no sirven para atacar destructores porque o sobrepenetran o hace muy poco o casi no les dan cruceros ágiles tienen que estar muy quietos porque si no es casi imposible así que para portaaviones y acorazados principalmente como hemos dicho lo bueno es que ya tenemos el generador de cortinas de humo es lo mismo tanto en los aviones de ataque como en los bombarderos vale es el mismo tipo de consoling no cambia de uno a otro simplemente tenemos tres en uno bueno tres o dos en uno dependiendo la configuración que llevemos en el portaaviones pero va a ser esto entonces velocidad mucho más rápido 214 importante es una única escuadrilla de ataque de acuerdo aquí entramos en las mecánicas más tipo soviética es decir tanto los aviones de ataque como los bombarderos de alto explosivo son de un solo ataque cada uno con lo cual no sirven para hacer múltiples ataques nos sirven para hacer un ataque y seguir pintando el objetivo en el momento que hacemos el ataque ya vuelven hacia el portaaviones con lo cual bueno porque si podemos golpear todo una vez mucho más daño malo porque enseguida los devolvemos y malo porque se nos revientan la mitad del escuadrilla pues haremos la mitad del daño potencial entonces 214 cinco aviones por de ataque de acuerdo y llegamos ya a los bombarderos de alto explosivo que también tienen el mismo generador de humo fijaros que es el mismo 10 5 60 53 93 y si vamos aquí 10 5 60 53 93 vale exactamente el mismo entonces si vamos aquí ya podéis ver el daño de las bombas aquí son dos bombas por avión y la escuadrilla son 6 aviones así que son 12 bombas perdón 5600 daño por bomba muy similar al tiny team de hecho el tiny team mete 5 4 y esto es 5 6 vale es prácticamente el mismo que el tiny team pero penetra mucho menos 42 milímetros aunque sin embargo 42 milímetros lanzados desde arriba gente lo penetra prácticamente todo creo que ninguna cubierta que pueda aguantar 42 milímetros de penetración y son 32 bueno excepto las portaaviones pero son 32 por ciento de probabilidad de incendio y lo mismo que hemos dicho con ellos tiny team es un único ataque así que son 6 aviones 12 bombas cada avión que perdamos son dos bombas menos pero se lanzan tipo como serían los bombarderos del hornet es decir es un círculo que las bombas caen con bastante rapidez no es una caída británica es una caída rápida así que sirve también para cazar destructores normalmente y poquita cosa más gente el consumo ya le hemos dicho la velocidad pues 164 los tiny team 2 14 es normal son de menos de ataque y poquita cosa más para decir esto quiero tragarme mucho por el simple hecho de que no creo que el vídeo sea muy largo y os digo perdón os puedo mostrar el sx en el sentido rápido porque no va a ser protagonista de este vídeo pero lo veáis el tema del blindaje donde estás aquí el sx son 30 milímetros y es un poco más consistente pero siguen siendo 30 y lo que es el guivamiento del sx pues tenemos los bombarderos torpederos que son prácticamente lo mismo 6400 pegarán un poco más que los del yorktown seguramente por el tema de ser un tier 10 36 y el caso del sx son 64 pegan el doble pero fijaos que es prácticamente lo mismo vale dos torpedos pero avión 43 nuevos 35 de distancia en el caso de los tiny team el humo sigue siendo lo mismo 10 60 0 53 92 así que es el mismo tipo de humo que podemos encontrar en el yorktown no hay diferencia y en lo que decíamos 5 468 milímetros y en el caso de aquí pues son lo mismo 55 242 milímetros 31 por ciento por la incendio 31 creo que el 33 podría ser a ver 32 32 en el yorktown y en el sx 31 es un poco raro pero bueno tendremos más aviones y lo que me faltaba por decir a ver el tema habilidades y módulos en el yorktown el primer slot sinceramente aquí hace hace bien de wargaming de poner esta recomendación porque es lo más lo que va mejor la modificación uno de grupos aéreos para tener más velocidad de retorno después aquí también va esta también van para misa por el simple hecho de que tenemos perdón aquí que tenemos más velocidad del empuje del motor aquí obviamente ya entramos en el tema de gustos esto es básicamente la mira se centre antes yo estaría entre esta o quizá incluso el tiempo de tiny team podría ser también bastante útil y la velocidad de torpedos ahí se no veo para nada aquí si podríamos dudar entre estas dos y esto si quieres y el full humo pero tampoco le veo gente un humo es bastante un minuto es bastante duración yo aquí veo es también esta de aquí después esta importante esta es importante si bien es cierto que los tiny team pegan mucho y los bombardeos también los torpederos van a ser realmente la fuerza que vais a usar más de una vez por el simple hecho de que son los aviones que se van gastando así que interesa que puedan tener un poco más de puntos de vida vale pero ya aquí si quieres ir full bomb full bombas o full tiny team ya gustos colores pero bueno y llegamos al último slot que aquí realmente podéis poner camuflaje o incluso esta yo he puesto esta pero por el simple hecho de tener un poco más de cargas de humos sin embargo si veis que el humo realmente en partida no lo vais a usar mucho esta podéis pasar y podéis ponernos esta directamente que es el tiempo de preparación de aviones y el número máximo de aviones en cubierta una habilidad muy buena para cualquier portaaviones vale el full camo quizá no lo pondría porque 13 kilómetros está bastante bien y os digo esta quizá la dejaría para pelotones que sabes que vas a usar mucho el humo pero si ves que en partida normalmente usas un par pues con esto puedes pasar porque esto te da uno más o sea el Jordan te vas a venir con dos generadores de humo en el tiny team y dos generadores de humo en el bombardero de explosivo así que quizás con esto sí que es cierto que tenemos una cura más para los torpederos que está bien pero yo creo que quizá aquí valdría más la cuenta si vais full ataque o simplemente sois mejores jugadores de portugueses que yo que no es difícil quizá os saldría más a cuenta esto así que nada gente ya vamos a hablar un poco del Yorktown ahora es momento de verlo en acción con el siguiente gameplay vale vamos allá pues bueno estamos ya aquí con el Yorktown estamos en un matchmaking más desfavorable estamos en un tier 9 hay un implacable delante hay Musashi Neutrasimi Yugumo los tier 9 y la también la Zuma pero el resto son tier 8 y creo que hay algún chile también por ejemplo el Hood así que es un matchmaking bastante bien no se puede mostrar que rinde bastante bien el Yorktown porque en tier 10 ya os lo digo pasa como en todos los portaaviones el rendimiento baja mucho debido a la potente antiaérea de tier 10 entonces para mostraros realmente como es el Yorktown es casi mejor hacerlo aquí en tier 8 en tier 10 os digo no va mal pero obviamente baja muchísimo los números porque puede ser muchos menos ataques estamos con los torpederos que ya os digo que son los principales aviones del Yorktown realmente aquí bueno algo muy curioso pongo el caza aquí y el implacable fijaros que se va a comer exactamente todos los cazas aún hay gente que cae en esta trampa tan absurda pero bueno en fin lo que os decía los torpederos realmente son los aviones principales del Yorktown porque los especiales son para algo muy concreto son para sacar también las cortinas de humo etc pero los que vais a hacer bastante daños es con esto porque son como los regulares y los que vais a notar más cuando faltan entonces hay que cuidarlos también son torpedos lentos ya lo hemos visto con lo cual hay que avanzar mucho el tiro al estilo no tanto como los británicos pero casi casi ya sabéis que los torpedos estadounidenses aéreos no suelen ser muy muy veloces y aquí pues estamos un poco detectando a ver qué hay pero ojito que aquí nos empiezan a disparar es un irian así que vamos a ir a por él aquí nos ha de meter una somanta de palos con la antiaérea así que hemos puesto la cura un poco tarde ahí también hay un hay un grom iniciamos ya el ataque lo que sí que tiene es que fijaros que tenemos 15 segundos de ataque es muchísimo tiempo lo cual permite hacer tácticas en el Yorktown como hay gente que las hace en el Roosevelt es decir iniciar el ataque y después hacer toda la vuelta porque se puede hacer realmente con tanto tiempo de ataque es aquí tenemos el cruzado y al menos un par yo creo que debería comerse a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver sí, dos perfecto inundación parece que garantizada error trasero repararse la primera inundación que lo hemos hecho así que bueno sacamos ya los Tiny Team y tenemos ya como podéis ver el el generador de cortinas de humo y también ya habéis visto cómo salíamos más rápido con el con esto con este jet booster típico de la línea soviética que salen así muy rápido y bueno Tiny Team ya lo sabéis hay que buscar objetivos principalmente grandes o no son no son escuadrones para atacar destructores no lo son Tiny Team es para atacar objetivos grandes fuertes y blindados normalmente así que como pasaré también con los escuadrones del del Kershards es tanto los escuadrones de Tiny Team como los bombarderos en el Yorktown son únicos es decir es un único ataque al estilo soviético así que lo iniciamos ya después vamos con toda la escuadra ahí está el Musashi no hay escaso la retícula creedme estaba más abajo el replay aquí falla un poco a ver Musashi bueno not bad not bad gente doble incendio pero es que es lo que os digo el Tiny Team contra objetivos grandes es lo que hay veis sacamos el boost estos son los bombarderos también tenemos el el engine boost ese pasa ahí rápido y también tenemos el humo y también como pasaba con los Tiny Team es un solo ataque en este caso nos recordaría más a lo que pasaría con el Hornet que directamente hace un solo ataque con el foro en especial aquí es exactamente lo mismo tenemos seis aviones que hacen un único ataque en lo que sería lo llaman carpet bomber ¿vale? que salen todas directamente sobre esa retícula y este sí que va bien para destructores porque cae en área en área y bastante rápido aquí vamos a verlo con el Grom ya veis que se cierra bastante rápido y todo el tiempo de caída es muy veloz vale 4.700 y podría haber sido mucho más con solo tres penetraciones obviamente lo mismo con objetivos más grandes pues hay mucha más probabilidad de que acertemos aprovechemos más incendios pero ya os digo que sin duda los bombarderos son el arma mejor contra los destructores porque los torpederos ya os digo podéis intentar hacerles un cruzado pero es muy difícil porque son lentos son torpedos alemanes que van muy veloces o incluso japoneses los alemanes son veloces y son tres normalmente los japoneses son solo dos pero van muy deprisa en este caso tenemos cuatro pero son lentos así que lo mejor es intentar hacerles un cruzado pero ya os digo que no es la mejor arma contra dedes por el poco daño y por muy lentos ahí está el Grom vamos a intentar ir a por él pero más que nada para condicionar su posición para que le disparan los aliados porque os digo yo que va a ser muy complicado y más entrando le sigue de culo tiramos aquí para intentar condicionar la posición del Grom y a ver si alguien le puede disparar no creo que se come ningún torpedo porque son muy lentos tienen tiempo de sobra de esquivarlos aquí hay alguien un poco más arriba para pintar al Musashi a ver si lo veía por ahí aquí iba posicionando el portaaviones pero bueno ya sabéis que no se puede mostrar en la replay no sé por qué y aquí me estaban marcando el Bismarck me estaba marcando y digo quiero saber dónde está el Grom que me va a dorpedear digo cierto vamos a ir a buscar al Grom ahí está aquí sí que nos va mal lanzar el ataque así que simplemente intentaremos mantenerlo pintado y lo que se hacía fijaos todo el tiempo que vamos a estar en ataque intentamos el caza todo ese tiempo seguimos en ataque gente fijaos el tiempo que estamos dando la vuelta por eso os digo que se pueden hacer tácticas estas y dar toda la vuelta entera y aquí a ver si el Bismarck lo puede sacar porque ya os digo podemos intentar hacer el ataque pero está a 98 de vida gente quiero pensar que una secundaria le va a dar pero bueno por si acaso iniciaremos el ataque que fijaros que solo podemos girar cuando realmente está en verde ahí se puede girar lo digo más que nada para tenerlo en cuenta que el tema del giro solo se puede hacer cuando la retícula se pone en verde cuando estáis iniciando la aproximación no podéis girar así que hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer los ataques recuperamos altura y ahora sí que iremos a por el Musashi o no el Nebraska el Nebraska está más cerca digamos en el momento solo 26.125 muy poquito el Nebraska ahí sí que hay un poco de cuidado y aquí como es algo un poco abierto lo tiraremos por aquí a ver si se puede comer alguno y aprovechando lo que decimos ¿a uno se va a comer? sí, se come uno y aprovechando que somos bastante maniobrables pues iniciaremos el segundo ataque ahora sí le hemos ya puesto de costado a ver si podemos hacerlo ah solo hemos perdido un avión bueno al menos dos torpedos yo creo que se va a comer y sacaremos los Tiny Team que ahora sí podríamos ir por el Nebraska mira los dos torpedos perfectos aunque sin inundación y ahora sí que podríamos ir hacia la zona del Nebraska del Musashi y tal ahí podríamos ir con los Tiny Team por lo que decimos porque realmente son objetivos predilectos para este tipo de armamento esto ir contra una Andalucía a no ser que esté muy parado no haríamos nada porque y bueno aquí vamos a ir a ver el tema de la cortina de humo que lo visteis alguna vez aquí está la Katsuki que se iba a tirar a él pero vi que él se ponía ahí el humo digo se lo tiraremos al Bismarck le está atacando el implacable le puede hacer un segundo ataque así que desplegamos cortina desplegamos cortina que a ver realmente donde es mejor es ponerlo en línea recta porque así le cubres mucho más área lo bueno de la cortina del Yorktown es que dura un montón dura casi un minuto gente y eso es muy bueno y os digo que esto va a ir muy bien para gente en pelotón este tipo de cosas va a ir muy bien retícula está más centrada creedme aquí está el Nebraska muy quieto y ojito 13.900 todos los tiendros Tiny Team directamente con otro doble incendio que parece que es permanente sí señor lo es a ver lo que decimos Tiny Team contra objetivos blindados gente acorazados es lo que va mejor y ahí iremos a rematar con las con los bombarderos fijaos que el Bisma nos ha dado las gracias antes ya os digo siempre va mejor esto cuando esté alguien en retirada o esté avanzando o si esté retirando y la pongas por delante de él para el tema de hacerle la cobertura pero hay que escoger muy bien cuando se hace porque hay veces que la puedes tirar y no se ira para nada o ya alguien como el cachillo tenga la cortina de nuevo puesta etcétera hay que escogerlo muy bien donde se pone y eso es lo que a base de práctica o con compañeros que se hacen pelotón pues te diga pues mira ponmela aquí porque así avanzo yo etcétera tal de hecho en un directo ya lo visteis con uno de Penevy que le estuve poniendo la cortina en con el que venía el Bayard y hizo un destrozo básicamente adiós Nebraska está muy tocado ya gente aparte estaba muy estático no tiene sentido quedarse estático cuando hay portaviones cerca muy en serio sobre todo cuando ya te ha atacado un par de veces en fin sacamos los torpedos y con esto podríamos ir pues a buscar al Neutra Shimi o al Shark Horse podríamos ir por aquí podríamos sacar los Tiny Dim pero honestamente con los torpedos también podemos provocar inundaciones y tal los Tiny Dim a veces sí es cierto que hemos provocado dos dobles incendios pero por ejemplo a la Maggi sí que podríamos engancharle ahora lo pienso en retrospectiva pero al al Shark Horse pues a lo mejor es que es más ágil y encima es el 43 tiene el turbo pues a lo mejor no lo enganchamos bien recuerda que los Tiny Dim tienen un tiempo de ataque muy alto es decir un tiempo de ataque desde de gas al click hasta que realmente lanzan los cohetes pueden pasar como 6 segundos entonces vehículos hay vehículos barcos muy ágiles el Tiny Dim por penetración y por tiempo de armado tarda un montón por eso hay que ir a objetivos grandes porque es mucho más fácil predecir la trayectoria y avanzarte esos 6 segundos prácticamente esos 5 segundos de tiempo de armado del Tiny Dim así que ahora vamos a poner la Maggi a ver si podemos enganchar quizá deberíamos haber iniciado el ataque antes por el tema de la de la vulnerabilidad pero bueno se los lanzamos aquí le condicionaremos pero dije mira ¿sabes qué? haremos una pasada a todos 1 la Maggi ahora le toca el turno al Shard Horse vamos a tirar en la cara básicamente y ya que estamos puestos iremos también a por el Musashi mira 2, 3 mira 4 los 4 al Shard Horse perfecto con inundación que parece no es permanente se la ha reparado a ver aquí si podemos engancharle al Musashi lo tenemos por aquí muy lentos no creo que podemos pillarle sacamos Tiny Team esta vez sí para el acorzado japonés que acaba de reventar la Katsuki y al Bismarck le va a hacer lo mismo si le engancha así que y está muy quieto el Bismarck así que vamos a ponerle otra vez la cordinada de humo a este Bismarck que está muy quieto se la ponemos aquí perfecto ya le hemos dado al Musashi perfecto ahora sí que es más selectiva esta cortina tiene mucho más terreno aquí el Bismarck para poder jugar y aquí enganchamos al Bismarck al Musashi con todo el equipo vamos wow la dispersión pero bueno al menos un coce se lo ha comido y el incendio parece que lo tiene permanente vamos a ver sí señor lo tiene permanente 108.000 así que not bad y al menos el Bismarck ahora está protegido si no hace el tonto y no dispara está muy protegido pero incluso con las secundarias creo yo para esas cosas sí que van bien realmente el humo esas protecciones para avances para ahí va bien pero ya os digo tiene que ser muy claro porque eso que os digo solo tenéis 3 y 3 entonces y eso yendo con la configuración que os he mostrado a principio del vídeo a ver se han cargado al Musashi y ya se gana bueno pues nada gente hemos acabado con 125.000 ya veremos las estadísticas directamente aquí lo veis 125.000 13 torpedos 5 bombas solo una muerte realmente 6 incendios 4 inundaciones 24 cohetes hemos acabado pues mira segundo lo ha hecho bastante bien 90 es un tier 9 y aquí ya lo podéis ver un poco el tema de los daños que han sido 35.000 por torpedos 29.000 por cohetes 7.000 solo por bombas hemos usado pocas bombas realmente y fijaos hay casi 30.000 por incendio y casi 24.000 por inundación que obviamente es el daño que se va a nutrir muchas veces es el Yorktown entonces bueno para que lo veáis impresiones realmente de esta línea intenté traeros contenido también del Essex vale a ver si en el directo este martes en Twitch lo habéis visto o lo podéis ver porque creo que el vídeo lo he subido hoy que es martes creo entonces ya os digo divertido sí yo veo un portemps divertido jugar en el sentido que combina varias facetas es como si jugáramos parte de Lexington parte de Hornet y parte incluso de no sé como diría parte con mecánicas soviéticas el tema de los ataques únicos etc lo veo bastante bien dentro de todo simplemente que el tema de cortinas de humo se habrá que practicarlas para sacarles el máximo partido y como ya he dicho mil veces van a ser muchísimo más efectivas en pelotón porque entonces ya directamente la gente va a hacer las estadias de ponme esta cortina para hacer la aproximación para hacer un tipo yolo y milio o directamente para cuando alguien esté huyendo se la pones directamente para camuflarle si no si no es en pelotón hay que ver muy bien estar muy atento al minimapa para ver dónde se pone pero sinceramente con los cambios que vienen a los portaaviones no veo mal que ahora pues el portaaviones tenga una nueva faceta de support que es esto del humo ¿vale? porque como va a estar limitado en el tema de ataques a cada barco el tema del spot etc pues al menos que pueda tener otra faceta de ayudar ya veremos a ver cuando salgan otras líneas pero bueno de momento chicos este es el Yorktown yo lo veo divertido y a ver si os puedo traer algo del Essex ¿vale? si los ojos me dejan estos días espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo un saludo y hasta luego y nos vemos en el próximo